Este Alfa Romeo ha cumplido ya la garantía oficial de dos años, sin que el taller de la marca haya localizado los problemas que siempre ha tenido con la transmisión. Su propietario ha decidido acudir a un perito. En un taller homologado por industria, el perito detecta la avería. Tiene una holgura longitudinal por un defecto que tiene de fábrica de ajustes en la caja de camión. Ocurre mucho que se confunde la avería por uso y la avería por defecto del vehículo. Y hoy en día el vehículo lleva una serie de mecanismos y de electrónica que hay veces que cuesta trabajo diagnosticar, pero ante la duda o comprobando que es un fallo inherente al vehículo debe estar cubierto por la garantía. Las averías que se deben a fallos de fabricación tienen garantía legal durante toda la vida útil del vehículo. Aunque la legislación en materia de garantía plantea dos años de garantía para cualquier bien de naturaleza duradera, si tenemos una avería que se repite una y otra vez, pues todo el tiempo que se repita habrá que seguir reparando gratis. Es decir, continuaría ese periodo de garantía para un defecto de origen de fábrica. Otro de los motivos habituales de denuncia es la obligatoriedad de pasar las revisiones oficiales en el taller de la marca. Hay otros talleres que están homologados para ello sin que el vehículo pierda la garantía y son más baratos. Es totalmente compatible con la garantía del vehículo. Cualquier usuario tiene derecho a consultar y contratar un perito judicial que defienda sus derechos ante el fabricante, los concesionarios o los seguros.